Al conmemorarse este viernes el Día Nacional del Agrónomo, un grupo de profesionales agropecuarios de la provincia de La Alta Gracia anunció que se declara en pie de lucha permanente para demandar que se cumpla un acuerdo que habían llegado con el gobierno de un aumento salarial para el próximo año. Dicen que ya habían acordado con el ministro de Agricultura, el director del Instituto Agrario Dominicano y el ministro de Administración Pública, el alza de sueldo hasta unos 35 mil pesos. En la actualidad reciben salarios entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales. Los reclamantes anunciaron actividades reivindicativas por el anuncio del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, de que el próximo año no habrá un aumento de salarios. Por el Día del Agrónomo, los profesionales agropecuarios asistieron a una misa en la Basílica de Higüey y depositaron una ofrenda en el Parque Duarte de esta ciudad. Robra Antonio, Objetivo 5.